Cantaré, cantarás contigo de Jesús, porque es nuestro amigo. Cantaré, cantarás contigo al Señor, nuestro salvador, cantaremos por su amor, cantaremos por su paz, cantaremos al Señor. Y diré, y dirás contigo que el Rey, es el Rey de Reyes, y diré, y dirás contigo que el Dios, es el Señor de Dios. Cantaremos porque el Rey, cantaremos porque el, cantaremos el será. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Padre, el Señor, porque es mi amor, gloria al Rey, gloria a Jesucristo, mi Señor. Cantaremos porque el Señor, cantaremos por su amor, cantaremos por su amor. Cantaremos por su amor, cantaremos por su amor. Dios me ve, Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Sé que puedo tener temor, que puedo también pecar, más leo en la Biblia que de todo me puedo librar. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Con la Biblia y la Biblia y la Biblia y la oración, con la Biblia y la oración, yo puedo escuchar su voz, al orar, lea, 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 la Biblia y la oración. Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve, Dios me hizo, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me ve. Sé que puedo confiar en Dios, que cerca de mí estará, donde quiera yo esté, y en toda la eternidad. Dios te hizo, Dios te ayuda, Dios te guía, Dios te ve. Jesús está aquí, quiero compartirles una buena noticia, Jesús está en mí. Jesús está aquí, quiero compartirles una buena noticia, Jesús está en mí. El apóstol Pedro proclama que Jesús resucitó, Esteban predicando su vida entregó. A los samaritanos Felipe enseñó, y Pablo proclamaba en todo lugar. Jesús está aquí, quiero compartirles una buena noticia, Jesús está en mí. Jesús está aquí, quiero compartirles una buena noticia, Jesús está en mí. Yo quiero hoy entregarle mi vida al Señor, y ser un misionero que hable de su amor. Pues Él me ha pedido que vaya a predicar, a su Hijo de su Cristo y de su bondad. Quiero compartirles una buena noticia, Jesús está en mí. Quiero compartirles una buena noticia, Jesús está en mí. Cuando miro las estrellas en el cielo por doquier, y miro que parpadean, y me muestran tu poder. Cuando veo el sol radiante, la luna y su fulgor, las flores, los montes, los valles, todo dice que eres de ador. Y creo en ti, solo en ti, Señor. 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 Y creo en ti, en ti, como el creador. La iglesia está formada por personas que glorifican a su Salvador. Decir en ti, sobre todo, que está formado. Y creo en ti, solo en ti, soy uno. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria a Dios Por su inmenso amor, por darme salvación Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Soy salvo que me bendició Jesús fue a la cruz y allí subida a Dios Mi culpa empagó y así yo vi la luz La muerte derrotó, pues el resucitó Y siempre vive en mi corazón Oh, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Por su inmenso amor, por darme salvación Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios Soy salvo que me bendició Hace muchos años escucho la voz de Dios Que prometía enviar un salvador Hace mucho tiempo los profetas Dios envió Para anunciar este gran reventor El anunciado, el esperado El unigénito, el unigénito, el hijo de Dios El anunciado, el esperado El unigénito, el hijo de Dios Hace mucho tiempo que nació el Rey Jesús Dio esperanza como rayo de luz Hace muchos años que Jesús Hace mucho tiempo que nació el Rey El anunciado, el esperado El unigénito, el hijo de Dios Sé que fue anunciado y que ha nacido ya Quiero que el reine en mi corazón Quiero ser su hermano y también su amigo fiel Y que me guíe con su bendición El anunciado, el esperado El unigénito, el hijo de Dios El anunciado, el esperado El unigénito, el hijo de Dios La viña es el libro de los libros La viña es palabra de mi Dios La viña es un ver a mi camino La viña es la voz de Dios La viña es para mí, escudo de mi fe La viña es para mí, verdad La viña es para mí, la historia del amor La historia del amor de Dios La viña es el libro de los libros La viña es palabra de mi Dios La viña es la voz de Dios La viña es la voz de Dios La viña es para mí, camino a mi Dios Camino que trazó, camino a mi Dios La viña es la voz de 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 Dios Cantemos al enviado por siempre y siempre amén Din, 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 cantemos con amor Pues ha nacido el niño Jesús el salvador En Belén, y yo creo que es plantar Del cielo había bajado el hijo del creador Gloria a Dios, Jesús es nuestro bien Cantemos al enviado por siempre y siempre amén Ya, buenas, buenas Jesús el niño va a la silla Su madre María Le adorado y amén Ya, buenas, buenas Le adorado y amén Jesús el niño va a la silla Más que su sonido lo siente Trajeron la presencia Trajeron la presente Hay un lugar que Dios le dio Para crecer y para vivir Que es el hogar Que es el hogar Nunca ni a Dios Grande el amor Puede sentir Familia feliz Que es el hogar Nunca ni a Dios Familia feliz Familia feliz Familia feliz Que es el hogar Nunca ni a Dios Que Dios le dio Para crecer y para vivir Es el hogar Nunca ni a Dios Cuando el amor Puede sentir Jesús mostró sus sentimientos Entre la gente de su tiempo El ayudo al necesitado Y a los enfermos por sufra sanado Fue en Cristo Fue en Cristo El sentimiento mayor De amarnos De tal manera Que el mundo Por darnos perdón Y la vida Nos regaló Tan solo tu mano De amor Pudo crear Un mundo perfecto Para gozar Hiciste los cielos La tierra y el mar Y luego me creaste a mí Es mi Teseo Cuidar De tu Ambró Dios Yo veo Tu mano En cada Panecer Que el alma Impasa De la flor Para ti Disfruto De tu Ambró Que el Cuento Aquí Pues Vem Creado Para mí Es mi Teseo Cuidar De tu Ambró Dios Comunidad Comunidad Es unidad Comunidad Es amistad Vivir así Bien puede ser Con la ayuda Con la ayuda La ayuda De Dios Convivir con mi familia Resulta en bendición Ayudar a mis amigos Ayudar a mis amigos En toda situación Respetar a mis mayores Y a los niños también Y tender a mis amigos Y tender la mano pobre Haciéndola bien Comunidad Es unidad Comunidad Amnidad Amistad Y amor Y vivir así Bien puede ser con la ayuda La ayuda de Dios A regar un arbolito Ayuda el bienestar A pesear a mis vecinos Con toda mi amistad Ser un bravo en la tienda Y a ciego odiar Y cuidar de mi escuela Que busca mi bien Comunidad Es un bravo Comunidad Y saludar Vivir así Que puede ser Con la ayuda La ayuda de Dios Un hombre muy valiente De ese mal Amaba mucho a Dios Y le seguía No le importaba Quien se va a decir Pero Cristo lo dejó De por la mano La gente a menudo Se duraba A veces a él también La rechazaba A sus enemigos Se la amaba Hablando de Cristo Sin cesar Sin cesar Yo quiero como a él También valiente ser Y a Cristo no dejar de proclamar Yo quiero como a él También valiente ser Y a Jesucristo siempre proclamar Ante ti Señor Jesús Estoy para decirte Que necesito tu perdón En la Biblia puedo entender este mensaje Soy responsable En mi decisión Tengo aprendido Y un milito amor Y me aprecio Para siempre Tu protección Trambo yo también Señor Jesús Por perdonarme Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuando vino a la tierra Jesús tuvo un hogar Me aprecio en la familia Que el buen Dios Me quiso dar Allí todos trabajaban Cada uno en su lugar De ese modo cooperaban Para su felicidad Una familia Que ame al Señor Quiero yo una familia Como la de mi Jesús Protegida por su gracia Y bañada por su luz Donde todos adoremos Y sirvamos al Señor Dame a Dios Que fue el regalo Dame esa bendición Una familia Que ame al Señor Una familia La familia Que ame al Señor El mismo Dios que me hizo Es el Padre que me ve A quien que viene y conoce Y que me ayuda a mi recorrer Yo tengo un Dios poderoso Yo tengo un Padre de amor Me siento siempre seguro Cuando estoy junto a mi Señor No sé si el que nos senta Que escucha por la nación Que vibra de mis temores Porque Jesús me da salvación Yo tengo un Dios poderoso Yo tengo un Padre de amor Me siento siempre seguro Cuando estoy junto a mi Señor Con mis ojos puedo contemplar Lo que Dios hizo para mí Con mis oídos puedo oír Con mis oídos puedo oír El llamado de mamá Que me llama a la mesa Tomé Con mis manos puedo oír Sentir el frío y el calor Oír cariz El perfume de la flor Con mis ojos puedo contemplar Lo que Dios hizo para mí Con mis oídos puedo oír El llamado de mamá Que me llama a la mesa Tomé 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 Con mis manos Pero yo sentí El frío y el calor Oír cariz El perfume de la flor En la casa de oración Adoramos al Señor Adoramos al Señor Estruyamos su palabra Y atendemos de su amor Nuestras palmas al compás Este canto es sorredor Y felices te invitamos a venir Sí, Señor Sí, Señor Son los niños que aman a Jesús Sí, Señor Sí, Señor Son los niños que aman a Jesús Hay muchos niños que están muy solos Desamparados en mi ciudad Niños con hambre o mucho frío Y que yo puedo hoy ayudar Cristo me pide que yo les sirva Y que ayude a los demás Amando a otros yo amo a Cristo Sirviendo a otros les sirvo a Él Puedo ayudarles estando cerca Dándoles agua para comer Darles amigo Quitar su frío Y ofrecerles mi amistad Cristo me pide que yo les sirva Y que ayude a los demás Amando a otros yo amo a Cristo Sirviendo a otros les sirva a Él También doy gracias por mi familia Porque Él la formó Yo no estoy solo en este mundo Tengo familia, gracias a Dios Un grande día Papá trabaja Para traer comida a la casa Para comprarnos ropas y lindos Y así poder ir a estudiar A Dios doy gracias por mi familia Porque Él la formó Yo no estoy solo en este mundo Tengo familia, gracias a Dios Todos los días mamá me cuida Y me cocina con mucho amor Si estoy enfermo Si estoy enfermo, preocupado Siempre a mi lado Ella está A Dios doy gracias por mi familia Porque Él la formó Yo no estoy solo en este mundo Tengo familia, gracias a Dios Tengo hermanitos Tengo hermanitos, más chiquititos A quienes siempre debo cuidar Y con mi hermano, que es el más grande Con él yo puedo ir a un lugar A Dios doy gracias a mi familia Porque Él la formó Yo no estoy solo en este mundo Tengo familia, gracias a Dios Dios me ayuda siempre Es mi amigo fiel Me ama en todo el tiempo Y muy cerca siempre está Con todo mi corazón Yo canto a mi Dios de amor Quiero servirle a Él Mi Dios de amor Mi Dios de amor Cuando yo leo la Biblia Dios le habla de su amor Confío en su palabra Porque en ella, porque en ella hay salvación Con todo mi corazón Yo canto a mi Dios de amor Quiero servirle a Él Mi Dios de amor Mi Dios de amor Cuando me siento triste Cuando me siento triste O si rebelde estoy Su amor no me deja nunca Es mi gozo y perdón Con todo mi corazón Yo canto a mi Dios de amor Quiero sentirme a Él Mi Dios de amor Mi Dios de amor Estoy cambiando Estoy cambiando Siento que mi cuerpo crece Y que hoy comprendo Cosas que antes no sabía Ahora tengo Sensaciones diferentes Quiero que Cristo Me ayude a crecer Que sea el mejor de mis amigos Que la da en mí su voluntad Y cuando algo mal se me presente Y cuando algo mal se me presente Saber en quién puedo confiar Que sea el mejor de mis amigos Que la da en mí su voluntad Y cuando algo mal se me presente Saber en quién puedo confiar Quien hizo el arco iris El sol, la luna y estrella en mí Los árboles grandes, las flores tan lindas Los animalitos y el mar Dios, Dios, el Dios de amor Los hizo con sus manos Dios, Dios, el Dios de amor Los hizo mucho cariño Quien hizo mi mente y cuerpo Mis ojos caídos y mi nariz Mis pies que caminan Mis manos que ayudan Si alguien me pide un favor Dios, Dios, el Dios de amor Me hizo con sus manos Me hizo con sus manos Dios, Dios, el Dios de amor Me hizo con mucho cariño Hoy me canto espesa alegría Porque me gusta Aunque soy pequeño No hay duda Siempre ofrecer Y quiero mi vida Hoy compartir En cualquier parte Puedo yo servir Me gusta ayudar en mi casa Y a mis amigos También en mi templo el domingo Yo puedo servir Y quiero mi vida Hoy compartir En cualquier parte Puedo yo servir Yo también puedo hablar de Cristo Con amor a la humanidad El mensaje de ti Es que existe la verdad Ayúdanos con Dios tendremos Grande gozo al propio amar Si vencidas por todo el mundo Él es una corralidad Demostremos con fe y constancia El amor de nuestro Señor Porque todo le necesita Solo hay una salvación Ayudados por Dios tendremos Grande gozo al propio amar Y decirles por todo el mundo Que el Espíritu es solo hay paz Compartamos el Evangelio Que Jesús vino al mundo a dar Al amigo o al compañero Para todo la verdad Ayudados por Dios tendremos Grande gozo al propio amar Y decirles por todo el mundo Que el Espíritu es solo hay paz Vamos todas con gran decisión A hablar de nuestro Señor De Jesús que en su vida entregó Así brinda en nuestro amor Que maravilla en nuestro amor Que el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Todo el mundo nos ha de escuchar Hablando del Salvador Viviremos con la santidad Que Dios nos manda a vivir Y el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Al Señor quiero imitar Su poder fuerza me dará De su amor a todos Y el Espíritu es solo hay paz A los que nos manda a vivir Y el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Y el Espíritu es solo hay paz Compartiendo tu amor Con mi tiempo quiero ayudar Con mis fuerzas puedo servir Los talentos que el Señor me dio Deseo compartir El Señor me ayudará A servir a la humanidad Oso hay en el corazón Compartiendo tu amor Cristo y Juan dieron con amor El Diceo y el Rey David Rosa, Juan, Pedro y Bernabé Sirvieron con amor El Señor me ayudará A servir a la humanidad Oso hay en el corazón Compartiendo tu amor La familia que yo tengo es muy hermosa La formamos con papá y con mamá Los hermanos que ya vamos a la escuela Mi hermanita chiquitita que recién comienza a hablar Y después de todo el día que trovamos Nos reunimos en familia para adorar Todos juntos a Dios le damos gracias Porque Él formó nuestro hogar La Biblia nos cuenta la historia de cómo adoraba el pueblo de Dios En tiendas en casa En tiendas en casa Sin templos oraban Y daban la gloria al Señor Las épocas fueron pasando y llegándose al templo que conjuro yo En tiendas en la iglesia La Biblia nos cuenta la historia de cómo adoraba el pueblo de Dios Es casa de Dios Un lugar muy especial Un lugar para cantar Un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar Un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar Un lugar muy especial Un lugar para cantar Un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar Un lugar donde juntos a nuestro Dios grande podemos adorar La familia es obra de Dios Él con mucho cariño la creó La familia es obra de Dios Él con mucho cariño la creó Cada cual tiene un lugar y un trabajo a realizar De esa forma puede haber orden y paz La familia es obra de Dios Él con mucho cariño la creó La familia es obra de Dios La familia es obra de Dios Él con mucho cariño la creó La familia es obra de Dios Él con mucho cariño la creó Él con mucho cariño la creó Él con mucho cariño la creó La familia es obra de Dios La Biblia es el libro que tú debes conocer Contiene historias donde hay mucha acción De los grandes hombres, los racón pasó Los cuentas de los viajes que hacían por amor Llevando a todas partes la palabra de Dios La Biblia es el libro que no tiene niña La Biblia es el libro que tú debes conocer Encuentro poesías de historias de amor De las redes de los viajes que aún sirven por Por sobre todo esto me dije hasta aquí Te cuento de Jesús y lo que hizo por mí La Biblia es el libro que no tiene niña La Biblia es el libro que tú debes conocer Dice la Biblia que Jesús crecía La sabiduría y la estatura Y también hay gracia para con Dios y todo lo demás Y yo quiero crecer 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 Crecer como Jesús Quiero crecer como Jesús decía La sabiduría y la estatura Y también gracias para con Dios y todo lo demás Y yo quiero crecer Y yo quiero crecer Y yo quiero crecer Y yo quiero crecer Crecer como Jesús En este templo todos cantamos Hilos y canciones, cánticos salientes Todos oramos, nos saludamos Alabamos al Señor Muy alegres vamos ya Vamos todos a cantar En este templo todos cantamos Hilos y canciones, cánticos salientes Todos oramos, nos saludamos Alabamos al Señor Como Pedro proclamó, también debo proclamar Como Pedro proclamó, también debo proclamar La buena noticia de salvación La buena noticia de salvación De Jesús tengo que hablar En mi barrio y ciudad Todos tienen que saber Que Jesús hay salvación Como Esteban proclamó, también debo proclamar Como Esteban proclamó, también debo proclamar La buena noticia de salvación La buena noticia de salvación Si mi vida debo proclamar, también debo proclamar Si mi vida debo dar, cual Esteban Antes de unirte ante el rey Mis amigos oirán Que Jesús hay salvación La iglesia con sus matos alaba al Señor Unanimando a los todos juntos A la voz En un libre coro para nuestro Dios Blan, 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 blan Glorionemos juntos a nuestro Señor Blan, 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 blan Glorionemos al Señor Dios nos creó a todos diferentes Pero su amor por todos es igual Si tu cara es muy distinta a la mía Si el color de tu cabello no es igual al mío Y si hacemos cosas muy distintas Es porque Dios diferente nos creó Aunque tú y yo somos muy distintos Les apuesto por la luz en mi corazón Jesús al desierto de donde él llegó Allí muchos días Jesús lloró Tuvo hambre, tuvo sed, no había de comer Entonces Satanás llegó Y luego a Jesús sentó Pero Dios le concedió valor Y la palabra le gritó Así Satanás pronto se marchó Y Dios mandó a regresar Señor A servir al Salvador Así Jesús lloró Y Dios mandó a regresar Y Dios mandó a regresar A Dios lloró Y Dios mandó a regresar No con tristeza Si no alegría Dejándome en Dios Trabaja en mí La niña enseña Que compartir con otros se glorifica a Dios, se glorifica a Dios. Gracias, Señor, por tu amor y por el mundo ofreces el perdón. Gracias, Señor, por el Señor, porque en Cristo tenemos la salvación. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias hoy te doy, Señor, por este amor, grande amor que tuviste por mí. Gracias, Señor, por tu amor y porque al mundo ofreces el perdón. Gracias, Señor, por este amor, porque en Cristo tenemos la salvación. ¡Qué bueno es cantar himnos a Cristo nuestro redentor! ¡Dulces alabanzas cantemos a Cristo el Salvador! ¡Qué bueno es cantar himnos a Cristo nuestro redentor! ¡Qué bueno es cantar himnos a Cristo nuestro redentor! ¡C, Señor, por tu amor! Cada día al despertar yo le canto al Señor Por todo su amor hacia mí, le doy gracias por mamá y también por mi papá, que me cuida con mucho amor. Cuando aparece el tollo le canto al Señor, pues Él siempre cuida de mí. Gracias doy por el hogar, gracias doy sin cesar, pues también Dios me ama a mí. Por el día que pasó, te doy gracias Señor, por todo tu amor hacia mí. Y en el sueño de esta noche conmigo quédate, y también con mamá y papá. Gracias. Gracias.